La resolución que hemos tomado es autorizar la marcha por la Alameda el día de mañana. Le hemos pedido en esa resolución de conformidad ciertas solicitudes, como son el cerrar la marcha con una bandera al final, tomar medidas precautorias en materia de seguridad, en materia de salud, como es la solicitud de una ambulancia, respetar el trazado. Y hacemos un hincapié relevante al respecto de que se autoriza siempre la calzada sur y tenemos algunas veces en las cuales, a pesar de que saben que solo la calzada sur toman la calzada norte de la Alameda, así que insistimos en que ellas se deben comprometer a respetar el trazado acordado, respetar también dónde se cierra la marcha, la duración del acto y por lo tanto esperamos que nos contribuyan, como lo vimos en las marchas anteriores de mujeres, a también aislar la violencia. En ese sentido, también en la conformidad le hicimos ver de que nosotros creemos que si siguen marchando tenemos que solicitarles que consulten desde ya a sus bases porque necesitamos cambiar los recorridos para las próximas marchas, para cuidar el buen desplazamiento de la ciudad y los derechos de todas las personas que transitan por el centro de Santiago y también por los comerciantes y las personas que están en la Alameda de forma habitual. Pero, como lo dijimos, íbamos a responder en la mañana del día de hoy y ya lo hemos hecho. Vamos a tener más frío en los próximos días, estamos recién partiendo este invierno, recordemos que oficialmente el invierno parte el 21 de junio y ya estamos teniendo una ola muy relevante en materia de frío, ustedes lo pueden sentir. Estamos teniendo más de 790 cupos, tenemos 7 rutas de calle, una ruta de salud, un sapo habilitado en el Víctor Jara. Estamos tomando las medidas para evitar efectivamente que las personas en situación de calle que se llaman sin hogar y que yo creo que esa forma de llamarla es muy reveladora, no tengan efectivamente que seguir viviendo en la calle si así lo quieren. Pero también con la misma transparencia, este es un tema complejo, difícil, a veces asociado a lamentablemente adicciones, a otro tipo de complicaciones, a enfermedades mentales. Lo cierto también es que, por ejemplo, el día domingo, la madrugada hacia el lunes, o hacia el martes, en realidad cuando fallecieron tres personas, tuvimos 499 cupos ocupados y 560 de disponibilidad, es decir, teníamos 61 cupos para poder haber recibido a estas personas. Lo que lamentablemente pasó es que muchas de ellas no optan por salir de la calle y en ese sentido queremos pedirle ayuda a la comunidad para que nos informen dónde están las personas en situación de calle, para que podamos enviarles las rutas, para que podamos atenderlas ahí, in situ, si es que no quieren salir. Y también queremos hacer un llamado a la asociación público-privada para poder tener mayores respuestas, para ojalá reinsertarlos a una vida normal, a que no sigan viviendo su vida en la calle. Muchos de ellos no tienen oportunidades, muchos de ellos sienten que no tienen ninguna posibilidad de salir de la calle. A ellos tenemos que ayudarlas, a que pasado el invierno, cuando efectivamente pasa de ser un tema que cubre los medios de comunicación, sigamos pensando en ellos porque quiero decirles que fallecen personas en situación de calle más allá del invierno. Fallecen porque no tienen condiciones para tener una vida digna.